Hola, mi nombre es María Fernanda Angulo Amórtegui y yo soy la directora territorial de la Unidad para las Víctimas del Chocó y este mensaje es para el municipio de Alto Baudó. En este mensaje queremos indicar que después de un proceso de selección y de formación y orientación ya tenemos lista la persona que va a retomar la atención en el punto de atención en el municipio, en la cabecera municipal. Entonces, decirle a la comunidad que desde el 27 de mayo ya tendremos nuevamente un orientador, orientadora para este caso en el municipio para que puedan hacer todos los trámites relacionados con ayudas humanitarias, procesos de indemnización y novedades con la Unidad para las Víctimas. Este orientador hace parte de nuestra operación y el tema de la asistencia a las víctimas que tenemos en 13 de los 26 municipios del Chocó. También queremos anunciar que en la primera semana del mes de junio vamos a tener una jornada descentralizada en el municipio, en comunidades indígenas, la cual ya ha sido concertada y articulada con el municipio de Alto Baudó. Y finalmente contarles que estamos trabajando con este municipio y con su alcalde, el señor Ariel, un proyecto de protección que pretende hasta ahora, de acuerdo a la priorización, hacer un ejercicio de mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Felipe Abadía. La idea es mejorar esta situación como un contexto o un entorno de protección de niños, niñas y adolescentes de este municipio. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que estas noticias y las acciones que vamos a desarrollar pronto en su municipio nos permitan ser más cercanos a ustedes y que nos vean como una entidad que está aquí para servirles. Gracias.